Este teatro se queda vacío, salgo de mi hipoteca como siempre ha sido y rebusco y rebusco el beso fama divina, acoge la cosita que aquí con los regionales se olvida y poquito a poquito, como todo lo que veo, y poquito a poquito ya tengo un museo Este teatro se queda vacío, voy a andar de abundancia como siempre ha sido de la noche a mí, ya tienen desperdicio, te dejo el consuelo con bra y me paso la hora contemplando el paraíso, cuando el teatro se queda vacío es cuando siento que es mío El teatro se queda vacío, se queda vacío, se queda vacío y que son mi amada, siento escalofrío, siento sus ventanales y mirando la estrella yo de menos un beso y recuerdo la noche que he pasado junto a ella cuando el teatro se queda vacío, es cuando siento que es mío y me parece un beso y recuerdo la noche que me parece un corto rojo Yo tengo un travieso y descalado el color de sus portinas, su pelo rojo para andar con brao el color de sus ladrillos, sus ladrillos colorados y colorados Porque en Cádiz lo rojo, en colorado, en colorado A tu chile aquí escondido y apalacao Y imagina la de secreto que no ha guardado Que va a poner a más de uno colorado El teatro tiene vida, el teatro despertao Vivo a pintar uno fuerte Con fuerte colorado